El palenque de la feria de San Juan del Río dos mil diecinueve trae a ti este viernes catorce y sábado quince de junio a Alejandro Fernández Vive su música y su presencia Alejandro Fernández Venta de boletos en puntos de venta autorizados y triple W punto masboletos punto MX